Venga, Genialista muy bien Pues ya me pidieron, ¿alguien tiene el micrófono por ahí? ¿Sí, no? ¿Alguien? ¿Auriculares con micrófono? ¿Nadie? No pasa nada, yo os enseño Sin micrófono Si os fijáis, Genialista, autor Juan Rubio y Luis García y Chema Roldán Son de aquí ¿Vale? Han triunfado Y los de Málaga que hicieron la empresa esta que... ¿Veis que va lento? Es por esto ¿Que Google va a poner un centro de seguridad en Málaga? Son malagueños, obviamente Y le vendieron la empresa a Google Y ahora pues estarán, no sé, si estarán en la playa o... Con otros proyectos Voy a parar esto porque es un infierno Venga Venga Más ingenial y me buscáis A mí lo que me interesa es que me busquéis Y leáis un poquito Que yo me entretenga luego leyendo A ver si todos no encontráis lo mismo Joder, ¿cómo va esto? Está muerto, ¿eh? Venga Yo estuve allí mirando las video presentaciones Porque me parecían chulas Porque tienen animación y eso Que la presentación Y lo bueno es que en la video presentaciones Pueden meter tu audio Que era lo que yo quería hacer Pero si no tenéis micrófono Haced lo que queráis A ver si encontráis algo de lo mejor Que la video presentación, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo Que sea de gratis Este, por ejemplo Universo Pixel Tiene algo que ver con la informática Me ponéis nada más Que la portada Cuando pueda, ¿eh? Venga Chiquitín ¡Ay, la tortuga! Venga, me gusta esta plantilla La portada Y es que a mí me interesa nada más Que tenga cosas Texto Qué chulo está esto, ¿no? ¿No hay cosas normales aquí? Bueno, pues ya está Esta está chula también Y me buscáis lo que yo he definido aquí Yo he definido No me vayáis a buscar la definición Buscadme una noticia Que tenga que ver con eso Virus El más peligroso que haya O que haya habido Viru A ver si sale lo siguiente Joder ¿Qué le pasa a esto? Por Dios Venga Viru Gusano No estoy insultando Viru Gustano Trollano A mí Yo paso que me digáis Que es un trollano Buscadme una noticia Que hable de un trollano Y que diga Que ha hecho Y en una línea me decís Un trollano eso es este Y luego me pegáis el enlace Spyware Adware Hay programas que te descargan el móvil Apps que son Adware Que es que haces cualquier cosa Publicidad Y publicidad Y ransomware Ya está Con este ya tenéis bastante Lo dejo aquí para que lo veáis Y ahora los que estáis en la casa Lo vais a flipar con lo que he visto Inchala